Triunf Dragon vs Emperor Fornios Orange, Naranja Batalla hasta los 5 puntos por el momento Vamos allá ¡Los 1 y 3! Voy a lanzar de nuevo a ver eso A ver ahora si vamos Bladers de Youtube ¡Los 5 puntos vamos! ¡Los 2! 1 punto Emperor Fornios Naranja 1 a 0 ¿Medidito? Los 2 ya a los 5 puntos va a ganar 1 a 0 el emperador ni el naranjo 2 a 0 oh, se cayó ay, 3 a 0 a ver qué 3 a 0 pero así como estábamos ya para el Triun Dragon yo todavía no le puedo sanar el Triun Dragon ay, 4 a 0 vamos, Triun Dragon 2 a 4 3 a 4 3 a 4 vamos, Triun Dragon oh, oh, se ve fuerte uy, no, se empate 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 creo que el nuevo contacto voy a repetir la batalla, ok 5 de 3 bueno, vamos a hacer el bot voy a hacerle hasta los 7 puntos, ok vamos a ir a la lelita no, no, no no, no, no no, 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 no ah, se salió con el Dragon 2, 2, 6, 3 2, 2, 6, 3 2, 2, 2, 3 lik no, 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 er El D salen pero el Fornir, ah, déjeme decir D 6 a 3, 6 a 5 Ah, sale mal el lanzamiento Vamos a repetirlo 7 a 6, oh my god Adiós Blades, suscribanse al canal, nos vemos ¡Vamos!